nosotros nos hemos enfrentado como en todas las empresas del sector nos enfrentamos a unos niveles de rotación de personal gigantes muy altos porque hay escasez y porque hay alta demanda nosotros en algún momento descubrimos que como que pelear contra ese número no era muy astuto no nos iba a llegar a ningún lado tratar de disminuir el nivel de rotación se volvió casi que imposible cuando no hay cuando no hay quien cubra una posición o cuando hay una alta demanda es imposible frenar la rotación y decidimos aprender a disminuir las consecuencias de esa rotación y lo hicimos a través de gestión del conocimiento para nosotros es un nivel de aprendizaje muy grande porque hacer explícito el conocimiento en una compañía es difícil o ser explícito el conocimiento de alguien es muy difícil es nosotros empezamos a entender nuestras personas qué tipo de conocimiento necesitaban en los sectores en los que estamos para las empresas que trabajamos desde la técnica y empezamos a crear capacidades de gestionar ese conocimiento y capacidades de volverlo explícito que es bastante complicado y hay que apoyarse desde metodologías desde procesos y desde herramientas y eso lo 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 logramos hace mucho tiempo pero como te venía diciendo ahorita es un paso a paso entonces todo el camino tenemos que seguir desarrollando el conocimiento y seguimos creando formas de que las personas logren aprender de una forma mucho más rápida de la que pudieran lograr los solos cuando las personas logran aprender de mucho más de una forma mucho más rápida nosotros somos capaces de vincular personas muy rápido y ponerlas a trabajar muy rápido en el cliente ponerlas a ser efectivas en el cliente mucho más rápido entonces aprendimos que que no hay problema que no sea solucionable que tenemos que ser intencionales encontrar la solución a los problemas que tenemos que mirar los problemas desde otra perspectiva el problema nosotros lo veíamos desde rotación y cómo lograr disminuir la rotación y luego tratamos de entenderlo de venga cómo logramos que esa rotación no nos afecte y además eso lo empatamos al final con lo que te habla con lo que me preguntaste y hablamos sobre los semilleros en los que creemos que hacemos una labor bonita también en habilitar personas para este entorno para este sector en el que creemos que los empleos que es de alta empleabilidad y de alta remuneración entonces todo ese ciclo conduce a que somos capaces de hacer eso y que queremos seguirlo haciendo y que queremos seguir creciendo para poder seguir aportándole al mercado al país a la gente